Hola Walter, que sorpresa encontrarte por aquí, un alumno titulado más de cocina. Cuéntame Walter, que novedades nos estás visitando, cuéntame. Claro, por acá es para informarme un poco más sobre lo que es talleres para hacer especializaciones fuera del país, para seguir avanzando en mi carrera y seguir uniéndome gastronómicamente. Qué bueno, Walter, tú ya has estado por Ecuador también, ¿verdad? Sí, cuando era estudiante fue a Ecuador hacer unas pequeñas prácticas, editar clases de cocina peruana y me fue muy bien, aprendí algo de los ecuatorianos y ahora me dedico a enseñar gastronomía en una universidad. Qué bien, ¿estás enseñando? ¿En qué universidad estás enseñando? En una sede de la Universidad Católica, acá cerca de Chulucanas. ¿Qué universidad, disculpa? Católica. La Universidad Católica, ¿qué curso estás? A los chicos de nutrición me estoy dando el curso de gastronomía. Ay, qué bonito, qué bien. Técnicas y todo por aquí para que tengan un mayor conocimiento sobre la gastronomía y puedan elaborar sus platos con mejores técnicas, ¿no? Te felicitamos, Walter, muchas felicidades. Y cuéntame, ¿alguna de tu experiencia de haber estudiado acá con nosotros en CETUR Perú? Bueno, mi experiencia, tengo un muy bonito recuerdo del CETUR, muy buenas experiencias, dos festivales, uno aprendía siempre, cada vez más, los instructores ahí, ahí enseñándonos y sacando lo bueno de nosotros y nos enseñaba bastante a lo que es crear y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Crear nuestros platos. ¿Proyectos para el próximo año, Walter? Para el próximo año mi prioridad es hacer una especialización y sería posible a Francia o a Italia, sería muy bueno. Ya, Walter, entonces todo se va a hacer realidad, muchas felicidades y vuélvanos a visitar por acá, que esta es tu familia. Chao. Chao. Chao.